Siempre se puede observar este panorama, bastante neblina y lluvia. Sin embargo, este mediodía ha sido inusual en cuanto a la situación climatológica. Según indica el Insigumen, la causa es que estamos siendo afectados por una alta presión que está provocando este problema. Lo que sí es importante a las personas que conducen vehículo, por favor, con toda la precaución del caso. Tanto en esta ruta como en la ruta San Lucas, la neblina es bastante densa, por lo tanto hay que conducir su vehículo con las luces encendidas. Mucha atención a los motoristas, ya que esta mañana se han reportado aproximadamente 20 accidentes solo de motocicletas. También es importante a quienes se van a desplazar en estas áreas que utilicen su cinturón de seguridad, que no hablen por teléfono celular y que tengan mucho cuidado con la visibilidad que se ve afectada como consecuencia de esta alta presión que inclusive en el interior de la República se nos reporta. Ha habido ya también varios accidentes de tránsito e inclusive problemas para la movilización de los vehículos. Se esperan atascos a las horas pico de persistir esta llovina y esta lluvia que está afectando precisamente la ciudad capital y varios lugares del interior de la República. Son las recomendaciones que hacemos Luis. Nosotros vamos a revisar contigo allá al estudio para continuar con la información actual. Muchísimas gracias por tu reporte Francisco. Gracias por ver el video.